Entonces ahí ya deberíamos estar grabando. Entonces, bueno, repito, vamos a ver un par de estrategias de diseño de estado de objetos que nos permiten construir buenos programas, buenos programas en el sentido de que sean flexibles, que se los puedan modificar con facilidad, que sean comprensibles, etc. Para eso vamos a utilizar un enunciado muy sencillo de un ejercicio que no es mío, es un ejercicio que heredamos de la Universidad UTN de acá de Buenos Aires hace muchos años, no sé quién lo escribió, yo lo adapté un poquitito para este tipo de charras, pero bueno, le doy la derecha, digamos, a quien lo haya escrito originalmente. El ejercicio justamente... Creo que te estás olvidando de lo más importante, Máximo, que al final hay un sorteo... Sí. El motivo por el cual realmente están todos acá, digamos. Si no, no habrían venido, exacto. Así que no se olviden que al final Hernán se va a encargar de hacer el sorteo prometido, así que, por supuesto, esperemos que estén presentes para poder ser sorteados. Si no tienen la posibilidad de quedarse, lamentamos, pero hay que estar para el sorteo. Bueno, si les parece ya comenzamos. Entonces voy a compartir mi pantalla y la compartir pantalla está acá abajo. Entonces ahora están viéndome a mí, y voy a empezar mostrando el enunciado. Voy a sacar las imágenes, así no me tapan a mí la visual. Bueno, el ejercicio es muy simple. Se los leo rápidamente. Toda golondrina es capaz de volar y comer y posee una energía medida en joules, la cual va variando a medida que come o vuela. Al nacer, su energía es de 45 joules. Cuando vuela, consume un joule por cada kilómetro volado, más 10 joules fijos en cada vuelo debido al esfuerzo que implica comenzar a volar. Y cuando come, recupera 5 joules por cada gramo de comida que come. Esta primera parte, este primer párrafo, yo ya lo tengo todo implementado, porque no es la parte que me interesa. Nos vamos a interesar en esta segunda parte, que hay algunas partecitas que también están implementadas. Y se lo leo. A las golondrinas les gusta realizar su deseo. Cuando se sienten eufóricas, su deseo es volar 5 kilómetros, como un paseo, y volver a su lugar de origen. Cuando se sienten débiles, su deseo es comer, con 50 gramos de comida es suficiente, como para recuperarse. Y eso es para recuperar energía y estar en condiciones de volar cada vez que sea necesario. A medida que vuelan, por supuesto, las golondrinas consumen energía y se van cansando. Entonces, digamos que se sienten débiles cuando su energía está por debajo de los 50 joules, pero cuando superan los 500 joules, se ponen eufóricas. Esta parte final, también la tengo implementada, de que cuando están débiles, es por... la energía baja que tienen, y están eufóricas cuando la energía no es base, no es... es superior, digamos, a los 500 joules. Y otra cosa que ya anticipo, es que el enunciado no dice nada de qué pasa en el medio. ¿Sí? Así que vamos a asumir que si el enunciado no dice nada, pues cuando no está ni débil ni eufórica, no hace nada la golondrina. Se queda paradita en su árbol, descansando, durmiendo, como siempre. ¿Sí? Por supuesto, como ya les anticipé, si necesitan interrumpir, levantan la mano, conviene que mantengan muteados, porque somos muchos. Si yo no veo la manito, entonces Hernán, que va a estar atento, me va a interrumpir para que yo pueda atender consultas. Así que directamente vamos a ir al ejercicio, vamos a utilizar Java, así es la vida, digamos. Yo quería verte haciéndolo en Smolto. Así es la vida, sí, pero no, Smolto que es un lenguaje viejo, tecnología caduca, no tiene ningún sentido. En cambio, esto es el futuro. Y además, no solo es el futuro, sino que es el lenguaje que probablemente compartimos todos los programadores en general, es uno de los más utilizados, por eso estamos eligiendo Java, no hay ningún otro motivo. Bien. Yo acá ya tengo armado mi paquete y ya arranco. Yo este ejercicio lo construí con TDD, por lo tanto, tengo un conjunto de tests y lo que hice fue simplemente borrar la implementación de lo que quiero implementar ahora, pero voy a aprovechar los tests para ir haciendo una construcción iterativa e incremental. Si no, no voy a tratar yo de hacer el diseño completo de entrada, sino que voy a ir pasito a pasito, bueno, van a ir viendo un poco la dinámica que vamos siguiendo. Entonces, fíjense que ya tenemos tests, por ejemplo, cada test está indicando, digamos, una regla que vale en el dominio, en este caso el dominio de las golondrinas, por ejemplo, cuando una golondrina nace, come, recupera energía, o tengo uno por acá que debe ser el primero, que toda golondrina nace con 45 joules, ¿sí? Cuando vuela consume energía, es decir, todo lo que fuimos viendo en el enunciado lo tengo resumido en estos tests. Pero yo me quiero concentrar en esto, que es cómo realiza su deseo, ¿sí? Cuando una golondrina se siente eufórica, desea volar, cuando una golondrina se siente débil, desea comer, y cuando no se siente ni débil ni eufórica, que es ese estadio en el medio, que podríamos decir un estado neutro, digamos, de la golondrina, bueno, desea hacer fiaca, para los que no sean argentinos, si es que hay alguno, hacer fiaca es no hacer nada, simplemente descansar y disfrutar de la vida, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar y para comenzar lo primero que vamos a hacer es ejecutar los tests. Y vamos a ver que funcionan lo que yo dejé implementado y están rotos estos tres que ven con el rojito acá, que son los tres que tienen que ver con cómo realiza el deseo dependiendo de si está eufórica, si está débil o si no está ni débil ni eufórica. Entonces lo que yo tengo que hacer es empezar a arreglar estos tres tests. Y voy a empezar por uno en particular, que es el test de cuando está débil, que, ¿por qué no anda? Bueno, no anda simplemente porque no está implementado, ¿sabes bien? Entonces no funciona. Entonces lo primero que voy a hacer es implementar el método correspondiente a este mensaje de realizar deseo asumiendo que la golondrina está débil. Por lo tanto, sabemos por el enunciado que cuando está débil la golondrina quiere comer y habíamos dicho que con 50 gramos se las arregla. Y yo, permítanme una sutileza, pero voy a dejar comentado que estos 50 que están acá son gramos. Porque lamentablemente los lenguajes de programación que utilizamos habitualmente no nos proveen magnitudes complejas que están adosadas con unidades, tipo peso, energía, distancia, velocidad, etc. Lo único que tenemos son números y con suerte fechas. Por suerte últimamente los modelos de fechas han mejorado bastante en los últimos años y podemos trabajar un poco mejor. Pero no existen este tipo de magnitudes. Entonces, por eso pongo el comentario para que quede claro que este 50 tiene una semántica de gramos, o sea, de cantidad de alimento que va a comer la golondrina. Bien, ya lo implementé, por lo tanto, voy a ejecutar el test para ver si efectivamente lo implementé bien. Por suerte funciona, ¿sí? Y ejecuto los test y vamos a ver que los otros dos siguen estando rotos. Con la diferencia de que ahora rompieron simplemente porque falló el acert correspondiente, ¿sí? Esperaba 345 joules y recibió 95, lo cual es lógico porque yo la implementación que hice fue simplemente para cuando está débil. ¿Ok? Entonces, vamos a ¿Dónde? ¿Dónde me quedo? Acá, realizar deseo. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer, porque si cualquiera que ve este programa así como está en este momento, sin conocer demasiado, ve la implementación del mensaje realizar deseo, va a pensar que realizar deseo es siempre comer 50 gramos y no es así. Entonces, le voy a dar semántica a esto, para eso lo voy a extraer a otro método que sea realizar deseo. Deseo cuando débil, en este caso. Y lo voy a poner como protected, después les voy a explicar el motivo por el cual lo hago, ahora no vale la pena. Entonces, bueno, ahora sí, cuando veo la implementación de realizar deseo, por ahora es simplemente realizar deseo cuando débil. Entonces, ya tenemos resuelto ese problema de realizar deseo cuando débil que quedó encapsulado en el método correspondiente a este mensaje, realizar deseo cuando débil. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es, voy a romper lo que acabo de arreglar y por qué, les voy a explicar por qué, porque ahora yo tengo que modificar la implementación de realizar deseo para que cuando no está débil, por ejemplo, cuando está afórica, haga otra cosa. Y hay una tendencia muy popularizada en el mundo de la programación que es poner un IF ahí para poder resolver este tipo de situaciones. Pero los programadores que trabajamos con objetos no nos gusta mucho utilizar el IF por varios motivos, no vamos a entrar en demasiado detalle, pero principalmente tenemos que entender que el IF es simplemente una estructura de control de flujo correspondiente a un enfoque de programación que es el procedural estructurado y que es imperativo, es decir, es el programador el que le ordena a la computadora qué ejecutar y cuándo ejecutar. Y nosotros queremos tener programas declarativos, es decir, queremos decir qué queremos que ocurra pero que sean los objetos los que tomen las decisiones de cómo tienen que ocurrir esas cosas. Pero por supuesto yo podría empezar poniendo un IF y después sacarlo, pero para ganar tiempo directamente lo voy a evitar. Entonces, voy a romper lo que hice antes, lo voy a comentar para no perder solamente lo que teníamos y ahora voy a asumir que la golondrina está eufórica. Por lo tanto, si está eufórica, lo que quiere hacer la golondrina es volar 5 kilómetros. De vuelta, le pongo como comentario la unidad y por lo tanto ahora puedo venir ejecutar el test para ver si efectivamente lo hice bien. por suerte sí y por supuesto que si ejecuto todos los test los otros dos están rotos. Cuando débil o cuando ni débil ni eufórica está roto. Disculpe que estoy con un poquito de calor voy a apagar la calefacción. Bien, entonces ahora volviendo a la realización del deseo así como habíamos esto en realidad disculpe es una cuestión obsesiva mía pero lo voy a poner abajo no, lo puedo dejar ahí no importa pero así como le dimos semántica digamos a la realización del deseo cuando está débil podemos dar semántica a este también lo extraemos a otro método que sea realizar deseo cuando eufórica y también lo dejamos como protected no cambió nada simplemente le di semántica y ahora se ve qué es lo que está pasando entonces por supuesto esto significa ¿por qué está funcionando este? Hernán ese es el que hiciste pasar justamente ¿ah? ¿ya lo ejecuté? claro lo que dice ahora es darse de manera razón listo por lo tanto ahora lo que me queda es arreglar la situación neutra cuando no está ni débil ni eufórica por lo tanto de vuelta vamos a romper lo que tenemos acá vamos a hacer así y resulta que cuando no está ni débil ni eufórica es decir cuando está neutra no tiene que hacer absolutamente nada por lo tanto solamente por consistencia pongo como comentario realizar deseo cuando eufórica no cuando ni eufórica ni débil ¿no? sí neutra para no escribir tanto faltan los paréntesis para que quede todo prolijito bueno ahora resulta que la implementación del mensaje realizar deseo no hace absolutamente nada porque además es un void con lo cual ni siquiera retorno nada y es justamente lo que queríamos entonces puedo ejecutar el test justamente correspondiente y debería funcionar por suerte funciona y entonces corremos todos y vamos a ver que por supuesto los otros dos están rotos ¿sí? bien entonces ahora llegamos al problema que tenemos acá ¿sí? y el problema que tenemos acá es que tenemos un mensaje y es el mensaje realizar deseo que tiene tres posibles implementaciones una para cuando la golondrina está eufórica otra para cuando la golondrina está débil y otra para cuando está neutra son tres implementaciones polimórficas ¿sí? pero para un mismo mensaje y nosotros que trabajamos con objetos sabemos que cuando queremos tener implementaciones polimórficas para un determinado mensaje lo que necesitamos son objetos polimórficos que implementen ese mensaje cada uno a su manera pero de manera polimórfica en este caso como tenemos tres alternativas lo que vamos a necesitar son tres objetos polimórficos entre sí respecto de un mensaje que ya veremos qué nombre le vamos a dar y cada uno va a implementar ese mensaje para la condición de cuando se siente eufórica o para la condición de cuando se siente débil o para la condición de cuando se siente neutra ¿vamos bien? ¿cualquier cosa? me avisan ok entonces lo que voy a hacer es justamente darme cuenta de cuáles serían esos tres objetos que necesito y si justamente el motivo por el cual los necesito es si se siente eufórica si se siente débil o si se siente neutra entonces lo que puedo tener es digamos pensar en el estado de ánimo de la golontrina como eufórica débil o neutra y puedo tener un objeto que represente el estado de ánimo cuando está eufórica otro objeto que represente el estado de ánimo cuando está débil y otro objeto que represente el estado de ánimo cuando está neutra por lo tanto vamos a necesitar tres clases concretas que definan un mismo mensaje y que lo implementen cada una a su manera pero polimórficamente por lo tanto vamos a llegar a una solución con una jerarquía polimórfica es decir va a haber una clase abstracta y va a tener tres subclases para cada una de estas tres alternativas entonces ahora voy a empezar a hacer exactamente lo mismo que hice antes pero teniendo en cuenta que voy a colaborar yo soy la golondrina voy a colaborar con mi estado de ánimo para que me ayude a tomar la decisión de qué tengo que hacer cuando me piden realizar el deseo entonces bueno arranquemos por eufórica ya que lo tenemos ahí primero entonces necesito conseguirme un nuevo estado de ánimo eufórico y a este estado lo estoy jarkodeando por supuesto escribí mal a este estado a mi estado de ánimo le voy a pedir que realice el deseo para mí que se haga cargo de realizar el deseo para mí realizar deseo deseo para y para mí en el caso de Java es this o self sería en otros lenguajes y esto es muy importante entender ¿por qué? porque la golondrina se pasa como colaboradora externa por parámetro en este realizar deseo para y de esa manera el estado de ánimo dispone como colaboradora esa golondrina y por lo tanto le puede volver a mandar mensajes esa es la idea por eso this tiene que pasar sí o sí por parámetro por supuesto la clase estado de ánimo eufórica todavía no existe aprovechamos el id para esto que se encarga de crearlo y creamos la clase ahí ya la tenemos volvemos a nuestra implementación y me dice ok pero tus estados de ánimo eufóricos todavía no saben realizar el deseo ok que aprendan entonces creamos ese comportamiento ¿sí? y acá tenemos el mensaje realizar deseo para reciba la golondrina y como yo y ahora esta es una en un estilo mío de trabajar yo trato de ponerme en el lugar del objeto que estoy implementando ¿sí? entonces yo que soy un estado de ánimo eufórico ¿sí? asumo y esta golondrina que me llega es una golondrina que se siente eufórica por lo tanto lo que tengo que hacer es muy sencillo es pedirle a esa golondrina realizar deseo cuando eufórica ¿ok? y esto también es muy importante entender fíjense que el estado de ánimo eufórico lo único que hace es tomar la decisión de qué tiene que hacer la golondrina cuando recibe el mensaje realizar deseo le está diciendo tenés que realizar el deseo cuando estás eufórica porque yo podría haber cometido el error de ver el enunciado y acá poner pedir a la golondrina que vuele los 5 kilómetros pero eso es un problema de la golondrina ¿sí? por lo tanto si yo hiciera eso acá estaría rompiendo el encapsulamiento estaría violando la intimidad digamos de la golondrina en cambio de esta manera simplemente le digo lo que tiene que hacer o sea el estado de ánimo toma la decisión pero la que realiza el deseo efectivamente es la golondrina como corresponde ¿ok? bien entonces ahora vamos a ver si efectivamente esto que hice resulta por suerte sí y por supuesto los otros dos tienen que seguir rotos ¿ok? y están rotos bien volvamos entonces acá y otra cosa que voy a hacer es ya que ya que estoy voy a generalizar la implementación de este método y me voy a extraer a otro método el cómo me consigo el estado de ánimo necesario para realizar mis deseos ¿sí? entonces esto va a ser bueno podemos dejar como public y esto sería simplemente estado de ánimo entonces ¿qué logro con esto? bueno logro que ahora ya la implementación de realizar deseos del mensaje realizar deseos es genérica simplemente le estoy pidiendo al estado de ánimo que realice el deseo para mí ¿sí? por supuesto para ti el problema en el mensaje estado de ánimo que está implementado todavía jarcodeado con el estado de ánimo eufórico otra cosa que puedo anticipar porque yo ya conozco la solución a la que quiero llegar y ya se las anticipé vamos a tener una jerarquía polimórfica por lo tanto necesitamos una clase abstracta que sea la superclase de las tres clases que vamos a construir entonces ya podemos aprovechar y a partir del estado de ánimo eufórico que es el primero que implementamos utilizar otro refactor para extraer una superclase a la que vamos a llamar estado de ánimo bueno la estoy extrayendo a partir del estado de ánimo eufórico y este protocolo este mensaje realizar deseo para golondrina yo no me lo quiero llevar a la superclase sino que quiero que quede definido como abstracto ¿sí? entonces lo declaro abstracto en la superclase otro detalle se los comento porque puede fallar como dice Tuzam para los que conozcan a Tuzam acá este tilde azul me dice utilizar la clase extraída cada vez que sea posible es decir si yo tengo algo tipado como estado de ánimo eufórico lo razonable es que me lo cambie y verlo tipe como estado de ánimo a veces me funciona a veces no yo no sé si el problema soy yo o si es eclipse pero bueno si funciona bien si no funciona lo arreglo a mano y seguimos adelante pero fíjense que ahora el estado de ánimo eufórico subclasifica a la clase abstracta estado de ánimo que la podemos abrir así la vemos ¿sí? que se está acá que por ahora bueno este constructor yo no lo necesito lo voy a sacar para que no moleste por ahora simplemente define el mensaje realizar deseo para y esto implica que todas sus subclases van a estar obligadas a implementar a proveer un método una implementación polimórfica para este mensaje en particular lo cual implica que voy a tener que implementar en cada caso esto que está acá ¿sí? bien por algún motivo Eclipse no me está indicando que debería hacerlo bueno pensalo Hernán ¿y cómo? ¿cómo? ¿cuál es el problema? no que acá debería avisarme que tendría que redefinir ¿no? ya lo tenés redefinido ¿no? revisar ah ya está ya lo hizo claro sí claro porque este ya lo tenía implementado yo lo único que hizo fue agregarle el override ¿está bien? claro claro exactamente gracias Hernán lo único que hizo fue agregarle el override es decir está redefiniendo el mensaje y con esta implementación por lo tanto ahora sí podemos volver ah y lo que podemos hacer también es ya ir viendo la jerarquía que se nos va armando ¿sí? tenemos la clase abstracta estado de ánimo y por ahora una única clase concreta estado de ánimo define el protocolo que debe ser redefinido por las subclases y en este caso el eufórico da esta implementación en particular entonces ahora sí podemos volver a la golondrina y bueno ahora vamos a jarkodear el estado de ánimo débil por ejemplo o sea rompo lo que acabo de hacer rompo para seguir construyendo pero fíjense esto es una costumbre mía a mí me gusta trabajar así y que el IDE haga todo lo posible con esto de arreglo rompo arreglo rompo mi programa se va desarrollando de manera iterativa incremental van apareciendo los objetos van apareciendo sus mensajes y se van implementando los métodos correspondientes acá el IDE me avisa que esta clase no existe por lo tanto a ver si me cómo me quedó el estado de ánimo ah sí funcionó el refactor ven que cambió el tipo del mensaje antes era estado de ánimo eufórico y ahora es estado de ánimo simplemente con lo cual el refactor funcionó bien entonces ahora vamos a jarkodear un estado de ánimo débil y vamos a crear la clase correspondiente a eso que ya entiende que va a ser una subclase de estado de ánimo ok entonces ven que tengo acá un cartelito que lo voy a sacar más arriba no me deja la vamos a dejar más abajo entonces ahí está si no no veo lo que estoy haciendo bien entonces ahora fíjense que ya me puso el override con un template para poder implementarlo y de vuelta como yo soy un estado de ánimo o represento un estado de ánimo de una golondrina débil estoy asumiendo que esta golondrina que me llega acá es una golondrina que se siente débil por lo tanto lo único que tengo que hacer es pedirle a esta golondrina realizar deseo cuando débil entonces volvamos a nuestros test y veamos si se arregló efectivamente ese test en particular por suerte sí y por supuesto los otros dos están rotos ¿sí? son los dos que quedan entonces ahora simplemente tengo que volver a mi golondrina y hacer exactamente lo mismo pero jarcodeando el tercer estado posible ¿sí? que es lo que llamamos estado de ánimo neutro de vuelta la clase no existe el IDE me ayuda a crearla ¿sí? ya entiende que es subclase de estado de ánimo le damos el finish ¿sí? entonces acá ya entro acá fijémonos cómo está quedando la jerarquía ¿sí? fíjense que ya tenemos las tres clases concretas subclasificando la clase abstracta estado de ánimo o sea que la jerarquía ya está hecha lo único que me falta es terminar de implementar esto de acá de vuelta como yo soy un estado de ánimo neutro estoy asumiendo que la golondrina que me llega se siente neutra por lo tanto siguiendo la misma convención que veníamos utilizando le voy a pedir a la golondrina ¿sí? realizar deseo cuando neutra que por supuesto como no teníamos que hacer nada en este caso este mensaje todavía no está implementado ¿sí? entonces el IDE me avisa che ¿qué es esto? digo bueno creemos el mensaje correspondiente bueno acá podríamos poner protected para seguir la misma convención que con los demás ¿sí? y realizar deseo cuando neutra ya sabemos que es no hacer nada simplemente quedarse quietita en su árbol entonces simplemente dejo un comentario acá ¿sí? me quedo descansando descansando en mi árbol pero no proveo ninguna implementación por lo tanto vuelvo a mis tests pruebo ahora a ver si este test se arregló efectivamente se arregló corro todos y se rompieron los otros dos como corresponde porque por supuesto seguimos teniendo jarcodeado un un estado de ánimo en particular ¿sí? que no necesariamente es así recordemos que los estados de ánimo de la golondrina van variando dependiendo de si vuela si come y si baja la energía hasta cierto nivel o si se eleva la energía a partir de cierto nivel ¿sí? entonces acá el problema que tenemos es cómo hace la golondrina para conseguir el estado de ánimo adecuado en el momento en el cual recibe ese mensaje durante la corrida del programa ¿está bien? entonces yo para esto suelo utilizar una metáfora que es una metáfora muy sencilla supongamos que yo estoy haciendo un arreglo acá en mi casa y encuentro el tornillo justo que necesito para lo que quiero hacer pero no tengo la tuerca adecuada para ese tornillo entonces lo que hago es voy a comprar la tuerca me voy a una ferretería hablo con el ferretero y le digo necesito una tuerca para este tornillo y le entrego el tornillo por supuesto y él de alguna manera no sé cómo buscará la tuerca adecuada y una vez que la encuentra me la da pago me la llevo y puedo hacer mi arreglo por supuesto si este ferretero quiere tener éxito en su negocio más vale que disponga de todas las tuercas posibles que le puedan llegar a pedir para no pararse ventas entonces ahora traslado la metáfora al caso de la golondrina bueno la golondrina a ver perdón estiro un poquito más la metáfora cuando yo voy a la ferretería voy específicamente a comprar una tuerca por lo tanto para mí en ese momento el ferretero está cumpliendo el rol de proveedor de tuercas también específicamente por supuesto que puede cumplir roles de proveer otras cosas pero en mi caso es un proveedor de tuercas entonces así como yo necesito un proveedor de tuercas para conseguir la tuerca para mi tornillo la golondrina va a necesitar un proveedor de estado de ánimo para conseguirse el estado de ánimo adecuado al momento en que reciba el mensaje de realizar el deseo entonces tenemos que identificar un objeto que se haga cargo de ese rol de poder proveer el estado adecuado y como bien decía que el ferretero más vale que tenga todas las tuercas necesarias para cualquier tornillo que le vayan a llegar el proveedor de estados de ánimo de la golondrina más vale que conozca todos los posibles estados de ánimo que esta golondrina puede tener de modo tal de que cuando la golondrina le pida dar el estado de ánimo para mi lo tenga disponible y entonces para eso podríamos por supuesto definir una nueva clase que fuera proveedor de estado de ánimo para golondrinas pero si miramos nuestra jerarquía acá nos encontramos con la clase abstracta estado de ánimo que tiene estas tres subclases a ver si esto fuera un ambiente puro de objetos donde las clases son objetos entonces seguramente la clase estado de ánimo conocería sus subclases es decir sabe cuáles son todos los estados de ánimo disponibles esto como es híbrido acá las clases no son objetos no podemos resolverlo de esa manera pero de todos modos es razonable pensar creámosnos que es un objeto y que por lo tanto conoce todos los estados posibles y si conoce todos los estados posibles está en condiciones de asumir el rol de proveedor de estado de ánimo si vamos bien sigo adelante si no me avisan y por ahora nadie tiene preguntas perfecto sigo adelante entonces espero que vaya saliendo razonablemente claro bien entonces la idea es que la clase abstracta estado de ánimo va a ser mi proveedor de estados de ánimo entonces ahora vengo acá y entonces voy a reemplazar esto y le voy a pedir a mi proveedor que es la clase estado de ánimo es un mensaje que le estoy mandando a la clase o sea es lo que normalmente sería un mensaje de clase y en estos lenguajes híbridos es lo que sería un static yo le podría poner un nombre particular para este caso como por ejemplo estado de ánimo para y otra vez tengo que decirle para quién para mí ya le estoy pidiendo a mi proveedor dame el estado de ánimo correspondiente para mí pero en lugar de usar este nombre voy a usar un nombre más genérico que es bastante típico para este tipo de implementación que es el mensaje to handle después les voy a explicar por qué este nombre en particular pero le estoy pidiendo a mi proveedor dame el estado que pueda handlearme que pueda hacerse cargo de mí que pueda tomar decisiones por mí esa es básicamente la idea por supuesto la clase estado de ánimo todavía no sabe responder este mensaje así que lo tenemos que crear y acá tenemos el mensaje to handle que me va a retornar un estado de ánimo y que va a recibir por parámetro un colaborador externo que es una golondrina ¿sí? pero como bien habíamos dicho este tipo o esta clase estado de ánimo para poder proveer todo posible estado de ánimo existente de las golondrinas necesita conocer todos esos posibles estados de ánimo y como en Java no tengo posibilidad de pedírselos lo que voy a hacer es una manera de resolverlo es definir un mensaje que le permita retornar una lista con los tres posibles estados de ánimo existentes ¿sí? entonces esto sí va a ser un private static porque es también para la clase lo que estoy esperando es que me devuelva una lista de estados de ánimo y llamémoslo estados ¿sí? abrimos la llavecita nos venimos para abajo ponemos el return porque yo siempre me lo olvido y vamos a aprovechar y agarrar la pestaña para que me puedan seguir mejor voy a aprovechar que existe la clase Arrays y que pueda recibir el mensaje as list que nos permita rápidamente crear una lista que en este caso es una lista de tres objetos nada más con lo cual es fácil de resolver pero primero voy a hacer el import de list qué lindo nombre el de esa clase ¿no? Arrays es espectacular representa muchos Arrays todos todos los Arrays ah ok todos juntos todos los que haya y los que estén por existir ¿sí? o sea instancias de la clase Arrays son muchos Arrays son todos son infinitos perdón no pude evitar está perfecto mejor que lo haga vos y no yo porque yo soy más más cínico vos sos más ácido sí 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 yo soy peor para esas cosas bien entonces acá lo que voy a hacer es agregarle una instancia de cada una de las tres clases que tenemos definidas pongámosle primero un new estado de ánimo débil coma pongámosle un new estado de ánimo eufórico coma y un new estado de ánimo neutro que es el último que me falta ¿sí? y vamos a poner punto y coma antes de que me lo olvide y para que esto no quede así tan largo y tan difícil de leer permítanme que baje esto a otros renglones para que se lea mejor ¿sí? por lo tanto ya puedo achicar mi pestaña de nuevo y esto es legible entonces bueno ahora sí mi clase estado de ánimo es capaz de cumplir el rol de proveedor de estados de ánimo porque conoce todos los posibles estados de ánimo entonces ahora sí estoy en condiciones de ver cómo voy a resolver esto ¿sí? esto de acá y ahí pones el if acá pongo sí acá pongo tres if voy a poner por las dudas para no quedarme corto sí yo diría por si acaso pon uno cuarto por si lo llegas a necesitar a futuro sí sí tenés razón tenés razón hacerme acordar porque me voy a olvidar de eso dale bien entonces acá a ver ¿qué es lo que yo quisiera hacer? bueno, yo quiero aprovechar asumo que todos conocen el concepto de lambda o de closure y por lo tanto quiero aprovechar el comportamiento que pueden tener las listas para poder iterarse a sí mismas y por ejemplo filtrar los objetos que cumplan con una determinada condición o detectar el primero que cumpla con una determinada condición etc. por suerte a partir de Java 8 eso se puede hacer de una manera un poquito sofisticada pero se puede hacer primero voy a escribir qué es lo que me gustaría a mí ¿sí? entonces yo a mí lo que me gustaría es a mi lista de estados no estados de ánimo no a mi lista de estados que está acá abajo ¿sí? me gustaría pedirle ¿sí? mandarle un mensaje por ejemplo detectar ¿sí? y le pongo acá la condición lo que quiero decir es detectame el primer objeto que cumpla con la condición que te voy a poner acá la condición por supuesto va a ser una colaboración y la manera de encapsular colaboraciones que no correspondan a un mensaje es a través de lambdas closures bloques o como lo quieran llamar entonces acá voy a escribir el lambda correspondiente que va a recibir un colaborador externo por parámetro que lo podemos llamar estado bueno la sintaxis es poner el guión mayor y ahora lo que necesito es preguntarle a cada uno de mis estados si es capaz de hacerse cargo de esta golondrina ¿sí? entonces para eso le puedo mandar un mensaje podría poner un mensaje es capaz de hacerse cargo blablabla demasiado largo voy a utilizar también un mensaje bastante habitual en estas implementaciones que es el mensaje canhandle y acá le ponemos la golondrina ¿sí? ah no me da bola por el detectar que puse ahí ¿sí? golondrina ok esto es lo que yo quisiera lograr ¿sí? esta sería la implementación ideal que mis estados se encarguen de detectar cuál es el estado adecuado para la golondrina que recibió el mensaje realizar deseo lamentablemente en Java no existe un mensaje que haga exactamente eso por lo tanto no vamos a poder utilizar ningún mensaje de esas características y además de eso la implementación de Java hace que yo para poder utilizar este tipo de mensajes primero le tenga que pedir a la lista su stream que esto es violación de capsulamiento ¿sí? porque esta es la manera en la cual están implementadas las listas digamos yo no tendría por qué pedir el stream para que el stream se haga cargo de lo que la lista deberías hacer cargo pero no importa esto es es así una vez que tengo el stream de vuelta no tengo los streams no tienen un mensaje para detectar el primero que cumpla con esta condición entonces lo que voy a hacer es filtrarla eso sí lo puede hacer un filter ¿sí? y el filtrar significa ya el predicate lo tengo que es justamente lo que había escrito antes el filter lo que me va a retornar es una lista con todos los objetos que cumplen con esta condición agrandemos la pestaña de nuevo ¿sí? pero claro acá hay un punto importante a tener en cuenta y es que todos los posibles estados de ánimo son mutuamente excluyentes es decir la golondrina no puede estar simultáneamente débil y eufórica o está débil o está eufórica o está neutra ¿sí? por lo tanto este filter me va a devolver un único objeto ¿sí? una lista con un único objeto entonces lo que yo necesito es conseguirme ahora ese objeto en particular para eso a esta nueva lista le puedo mandar el mensaje find first porque si es el único el primero va a ser el que yo necesito pero acá tengo otro problema y es que el find first en Java no retorna el objeto que yo estoy esperando sino que retorna un optional que encapsula ese objeto ¿por qué? porque asume que podría no encontrar nada por lo tanto podría haber un null y el optional tiene protocolo que permite hacer cosas distintas dependiendo de si lo que tienes es un null o si lo que tienes es otra cosa pero como yo sé que el estado de ánimo va a existir porque acá están los tres posibles no hay ninguno más entonces no necesito preocuparme por eso y lo único que hago es le pido al optional que me dé el objeto que tiene encapsulado mandándole el mensaje get de vuelta permítanme que lo pongo un poquito más legible esto ¿ok? ¿vamos bien? perfecto no hay preguntas así que seguimos adelante por supuesto el mensaje can handle lo inventé yo así que ahora lo vamos a tener que implementar primero lo vamos a implementar o definir acá en la clase abstracta por supuesto Eclipse no se da cuenta de que tiene que ser abstracto y tampoco tiene que ser privado porque si no las subclases no lo van a poder redefinir así que lo vamos a poner como public me tiene que retornar un boolean recibe la golondrina ¿sí? con b minúscula máximo ¿dónde estoy? boolean ¿por qué? con b minúscula no lo mismo la clase boolean o el tipo de datos perdón a mí me gusta la clase y vos sabés por qué a mí me gustan los tipos de datos bueno pero además lo que me falta decir es que esto va a ser un abstract ¿sí? por lo tanto la cosa termina acá punto y coma ¿sí? y todo esto vuela o sea define un protocolo abstracto que sea canhandle y que va a tener que ser implementado polimórgicamente por las tres clases que tenemos en esta jerarquía ¿sí? si se fijan yo ahora voy a salvar este texto bueno no sé ustedes a mí me apareció la barrita de zoom y no puedo ver mis pestañas así otra vez la barrita fíjense que hay las pestañas de los estados de ánimo se pusieron en rojito acá ¿por qué? porque bueno porque ahora el compilador se dio cuenta de que como estoy subclasificando estado de ánimo me está faltando implementar justamente el mensaje canhandle que acabo de definir en la clase abstracta entonces que lo agregue ¿sí? entonces estoy redefiniendo el canhandle y de vuelta como yo soy un estado de ánimo para una colondrina eufórica yo asumo que esta colondrina que digamos yo me puedo hacer cargo de esta colondrina si la colondrina se siente eufórica por lo tanto la implementación de esto es muy sencillo simplemente retorno y a la colondrina y a la colondrina en este caso le pregunto si se siente eufórica ¿de acuerdo? entonces ahora salvo esto el rojito desapareció porque ya cumplí con lo que el compilador me está exigiendo pero tengo que hacer lo mismo para los otros dos acá vamos a agregar entonces el canhandle correspondiente yo ahora soy en estado de ánimo débil por lo tanto me puedo hacer cargo de esta colondrina si se siente débil si no no entonces implementamos exactamente eso a la colondrina le vamos a preguntar si se siente débil salvo esto ya está se fue el rojito y me queda el último para el cual hago lo mismo le agrego la redefinición del canhandle y como soy un estado de ánimo neutro yo me puedo hacer cargo de esta colondrina siempre y cuando la colondrina se sienta neutra entonces retorno colondrina punto y vamos a seguir la misma convención que veníamos haciendo que ya lo tengo implementado también que es preguntarle si se siente neutra lo salvo y ya tengo mi jerarquía armada ya tengo mi implementación armada con lo cual me puedo arriesgar a correr los test a ver que pasa y voilà está todo funcionando entonces fíjense vamos a sacar algunas pocas conclusiones como para ir redondeando fíjense como quedó la implementación de la realización del deseo ya todos estos comentarios los puedo eliminar ya no los necesito o sea que la implementación de la realización del deseo es simplemente una colaboración el estado de ánimo le pide perdón la golondrina le pide a su estado de ánimo que realice el deseo para ella y acá introdujo un concepto que es muy interesante en objetos que acá lo que estamos haciendo el hecho de que la golondrina se pase a sí misma por parámetro como colaborador externo esto es lo que se llama delegar esto es una delegación o sea la golondrina le está delegando a su estado de ánimo el que sea el que corresponda en el momento la realización del deseo para ella misma ¿por qué está delegando? bueno es importante esto el hecho de que se está pasando ella misma como colaborador externo ¿por qué? porque de esta manera el estado de ánimo cuando recibe el mensaje de realizar deseo para va a poder disponer de esa golondrina ¿sí? y por lo tanto le puede mandar mensajes ¿sí? entonces lo que está haciendo es simplemente tomar la decisión de decir a la golondrina realizar deseo cuando eufórica ¿cierna querías decir algo? no, no la pregunta que te iba a hacer era si no paso this como parámetro ¿sería delegación también? no a eso en general se lo llama forwarding muchas gracias de nada a sus órdenes es una diferencia de palabras digamos pero cuando uno habla de delegación lo importante es entender que el objeto que delega tiene que estar presente en esa delegación porque si no el objeto que se tiene que hacer cargo no va a poder colaborar con este objeto al poner el dice acá esto en general también aclaro lo vamos a llamar delegación explícita ¿sí? yo explícitamente estoy diciendo para quién hay que realizar el deseo en lenguajes diferentes tipo self por ejemplo tiene implementado un mecanismo de delegación implícita donde eso ya lo maneja la máquina virtual y no tengo que preocuparme en ello en este caso lo hago yo como programador entonces bueno ahí ya tenemos un concepto que es el concepto de delegación y el otro concepto que se nos va introduciendo es justamente este ¿no? la golondrina recibe el mensaje de realizar deseo ¿qué hace? se lo delega a su estado de ánimo ok ¿qué hace el estado de ánimo? bueno le vuelve a patear la pelota a la golondrina o sea es un tomar a boda me la vi ¿sí? es un es como una pared en fútbol ¿está bien? entonces a eso esto es una manera sencilla pero a ese concepto se lo conoce como double dispatch es un doble dispatch porque la golondrina recibe el mensaje realizar deseo le delega el mensaje realizar deseo para a su estado de ánimo y el estado de ánimo y el estado de ánimo a su vez le vuelve a patear la pelota a la golondrina o sea el estado de ánimo no hace nada solamente toma la decisión la que realmente realiza el deseo es la golondrina bien y lo último que me queda también como conclusión de diseño es justamente viendo la jerarquía es que a estos objetos que se encargan de tomar la decisión por la golondrina se lo llama handlers por eso utilizamos el mensaje to handle y utilizamos el mensaje kakan handle pues es una palabra genérica que estamos acostumbrados a usar desde hace muchísimos años para este tipo de implementaciones entonces esto es una estrategia de diseño también el hecho de utilizar handlers en las situaciones que correspondan este es un caso particular el caso particular ya que estamos para este dominio particular lo que yo terminé implementando acá es un patrón que se llama state pero en otro dominio podría implementar otro patrón que se llama strategy que tiene una estructura equivalente a la del state y por lo tanto puede usar exactamente las mismas estrategias de diseño armar un handler utilizar double dispatch entre el handler y el objeto handleado y para poder hacer ese double dispatch tener volvamos a la golondrina estos protocolos protegidos que son protocolos justamente de double dispatch son los protocolos son los mensajes que están definidos para que el estado de ánimo pueda volver a patear la pelota a la golondrina y el motivo por el cual lo pongo protected es simplemente porque a mí no me interesa que esto sea público para cualquier objeto sino que me interesa que sea privado entre la golondrina y sus estados entonces el protected por lo menos evita que se pueda mandar este mensaje fuera del package en el que yo estoy trabajando corregirme Hernán si algo técnico estoy completamente de acuerdo muchas gracias perdón que toco un poquito de agua ahí Pablo me corrige claro para que sea en realidad solo accesible por las clases que están en el paquete no habría que ni siquiera poner protected protected es para que también pueda ser utilizado por las subclases o sea que podría no poner nada exactamente no poner nada significa que es scope de package muy bueno eso muy bueno muchas gracias que suerte que di esta charla si aprendo aprendo cosas como siempre bien con esto creo que más o menos estamos hechos los tres conceptos que recuperamos acá es el hecho de poder utilizar handlers de poder utilizar double dispatch para la implementación de esos handlers y de poder utilizar delegación para poder implementar el double dispatch y conseguir un modelo de objetos más interesante porque ahora no solamente tengo mi golondrina sino que además tengo toda la jerarquía de estados es decir los estados de ánimo de la golondrina quedaron reificados es conocimiento del dominio que ahora está expresado en objetos y no en código jarkodeado en el método correspondiente al mensaje estado de ánimo y la implementación del método para ese mensaje es una única colaboración que es delegarle perdón no acá sino en el realizar deseo que es delegarle a su estado de ánimo la realización del deseo y colorín colorado hasta acá hemos llegado así que si hay preguntas espero preguntas no veo que nadie levante la mano así que ahora voy a hacer para 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 no la vi yo tampoco la vi pero dale Néstor no básicamente para resumir a ver si entendí todo el circuito completo entonces estado de ánimo sería ahí aplicaste lo que es el patrón state ¿no? de la clase aplicándole en la clase golondrina reificando el estado y además tuviste que hacer el doble dispatch para poder deshacerte del if esto todo lo hiciste haciendo este concepto también de la diferencia entre forwarding y delegación no la tenía tan así tan descriptivo así que también me sirvió ese es el otro punto el tercer punto de esto que estás aplicando exactamente no sé si me perdí algo más no no creo que enganchaste todo el hecho de poder armar una jerarquía polimórfica cuyos objetos digamos los objetos que se salen de ahí pueden handlear a un objeto determinado en este caso la golondrina y para eso utilizamos delegación y double dispatch eso es básicamente lo que estamos haciendo y con la importancia primero de que esto es código declarativo esto no es imperativo yo acá simplemente estoy enviando un mensaje esto es una colaboración es una única colaboración o sea el método quedó extremadamente simple y si el día de mañana me dicen che mirá a partir de ahora vamos a tener un par de estados de ánimo más pues lo único que tengo que hacer es venir al estado de ánimo abstracto agregar acá un nuevo estado de ánimo y por supuesto implementar la subclase correspondiente con el protocolo que me está pidiendo esta clase ¿se entiende? entonces esto hace que mi diseño sea escalable sea flexible y que además sea entendible yo ahora veo los estados de ánimo acá antes simplemente habría visto un conjunto de if y con código que yo no sabría muy bien que es lo que me está queriendo decir así que esa es básicamente la conclusión a la que queríamos llegar ¿de acuerdo? sí, sí genial bueno entonces ahora hago double dispatch y le paso la pelota a Hernán pará, pará, pará que hay más preguntas pero yo no veo las manitos ahí Jorge ahí sí ahí vi la manito Jorge adelante Jorge ¿estás muteado? si no tenemos a Pablo hola, hola ahí se te escucha ahí está yo vengo de Cisar así que por ahí me pueden ayudar con el gap en este caso vos tenés una golondrina como clase pero ponele que tenés ahora tenés dos tipos no sé gorrión y golondrina ahí donde tenés realizar deseo para ¿se puede hacer una especie de generic o algo similar digamos para extenderse? la pregunta digamos hacerlo para distintas clases el mismo realizar deseo para mira como te diría el maestro Hernán Wilkinson no hay que preocuparse por cosas que que no sabés si van a ocurrir o cómo van a ocurrir y no tenés la información suficiente como para saber cómo lo vas a resolver entonces habría que investigar averiguar qué pasa con los gorriones si realmente están relacionados con la golondrina de qué manera y a partir de ahí recién podría tomar ese tipo de decisión si no en general lo que me pidieron hacer es esto listo está hecho ¿se entiende? sí Hernán no yo lo que agregaría digamos en el caso de que realmente suceda que necesitas los gorriones y ves de que tienen similitudes con las golondrinas seguramente tendrían entonces una super clase común como por ejemplo no sé pájaro que ahí estarías definiendo el realizar deseo para de manera abstracta donde lo que recibís como colaborador no es una golondrina sino un pájaro y entonces el double dispatch va a funcionar perfectamente no necesitarías no necesitarías utilizar generics para el caso de que tengas una jerarquía de pájaros no sé si se entiende sí mi pregunta venía justamente a eso si reemplazando esas super clases por decirlo así pájaro ya estamos bien en vez de poner pájaro y estamos bien y el diseño se lo banca y el diseño se lo banca y el problema es el mismo Java también podrías haber pensado en Java que tiene generics también sí digamos el generics tendría sentido utilizarlo en el caso que no tengas una jerarquía de pájaros donde tengas golondrina y cocodrilos que tienen que realizar sus deseos entonces ahí podrías utilizar un generic para indicar que es realizar deseo para de tipo T y bueno siempre y cuando esos tipos T cumplan con el protocolo de canhandle etcétera bueno lo vas a poder hacer ¿no? Gracias Pablo ahí estás muteado ahí está hola sí sí no yo quería hacer una pregunta sobre el tema de si cuando recibo los mensajes del lado de la golondrina no debería haber alguna especie de chequeo de que estoy en el estado correcto para ejecutar ese estado o es que eso justamente eso justamente es lo que hace el proveedor ¿sí? acá ¿dónde tengo el vamos acá eso es justamente lo que hace el proveedor en este mensaje to handle encontrar el estado adecuado si hay un bug se me rompen los tests eso es lo bueno de tener tests pero a ver aquí va tu pregunta si hay un bug no quizás como algunas veces digamos el momento donde se decide el estado no es el no es no eso eso significaría que esto está mal implementado ¿sí? pero a mí no me ocurre yo no tengo bugs no me gusta porque si no después los tengo que arreglar viste su embole igual yo creo que a ver Pablo si interpreto tu pregunta ¿podría suceder que alguien que no sea un estado le envíe el mensaje a la golondrina? podría pasar no sé esa es mi pregunta claro tal cual tal cual como está implementado sí digamos uno podría si vas a la clase a la golondrina el máximo sí al mensaje al mensaje ahora que tengo la barra de zoom que no me deja tocar la pestaña ahí voy acá claro ¿no? qué sé yo el realizar deseo cuando eufórica lo podría mandar cualquier objeto que forma parte del paquete ¿no? por el protético claro cualquiera exacto igual sí uno podría entonces poner ahí una aserción y asegurarse que realmente está en estado eufórico etcétera yo personalmente no lo haría porque supuestamente estos mensajes los vas a enviar en la implementación que vos mismo hiciste y como dice Máximo tenés todos los test que te aseguran que no estás cometiendo un error ¿no? sí lo harías posiblemente si fuese un mensaje público y donde digamos forma parte realmente del protocolo público que estoy dándole a esos objetos ¿no? donde ahí sí tenés que asegurarte las precondiciones para que realmente sea válido poder evaluar ese mensaje que recibiste y tendrías un test que te asegure que vas a implementar esa aserción ¿sí? ok parece bien perfecto acá Roberto escribió en el chat siempre me tiro a soluciones procedurales porque tengo miedo al impacto en performance que conlleva reemplazar un jump con una serie de creación búsqueda y forwardeo de llamadas ¿vos qué responderías a eso Máximo? si en la década del 80 me decían eso también en la década del 90 también que había problemas de performance cuando uno trabajaba con objetos pero yo creo que en el año 2020 ya no tiene sentido preocuparse por eso los lenguajes los compiladores las máquinas virtuales lo que sea están muy 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 optimizadas piensen que la tecnología de objetos nació en la década del 60 la tecnología de objetos más o menos como la usamos ahora se desarrolló durante la década del 70 o sea que estamos hablando de muchas décadas de optimización y sobre todo también de optimización de este tipo de lenguajes que son compilados que van compilando dinámicamente antes uno se tenía que poner a compilar y esperar tres horas hasta que esto compilara ahora uno ni se entera de que se está compilando con lo cual yo no me preocupo en general por problemas de performance hasta que efectivamente me ocurra yo por experiencia no tengo ningún justificativo formal para decirlo pero por experiencia la enorme mayoría de los problemas de performance son problemas de diseño entonces si yo tengo un buen diseño los pocos problemas de performance que puedo tener los voy a identificar y bueno y veré de qué manera qué estrategia utilizo digamos y ahí tal vez si me escape un poco del paradigma si es necesario si si perdona no si yo lo que a ver generalmente los problemas de performance no están en tener un if o tener un envío de mensaje los problemas de performance pasan por otro lado que tienen que ver con hacer algoritmos que son de orden exponencial recorrer muchas veces una lista etcétera generalmente cuando hay problemas de performance lo que hay que hacer es poner un profiler ver dónde está el problema y solucionarlo y como vos bien decías en la actualidad las virtual machines hacen inlining hacen yeting y lo que uno implementa como un message send después eso internamente la VM lo puede inlinear y ni siquiera implica un call a nivel digamos assembler o sea directamente inlanea el código y se acabó el problema entonces ese tipo de decisiones o ese tipo de de problemas que vos estás comentando Roberto si sucedían como decía Máximo mucho tiempo atrás cuando este tipo de tecnología no existía pero en la actualidad eso no digamos no necesariamente hacer un envío de mensaje implique que se vaya a hacer un call entonces yo no haría no 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 perjudicaría el diseño la extensibilidad porque la ventaja de esta solución es la extensibilidad y la declaratividad sobre un tema de jump sobre call cuando en realidad no está seguro que eso vaya a suceder realmente así que bueno nada inicialmente yo no me preocuparía por eso y de vuelta si hay un problema de performance lo primero que hay que hacer es poner un profiler porque generalmente los problemas de performance están en los lugares donde uno menos menos los espera exactamente y para para frasear un poco a Donald Knuth creo que dijo una vez early performance optimizations are the root of all evil o algo así no no me acordaba tiene una frase de ese estilo donde las optimizaciones tempranas que uno hace este basados en supuestos problemas de performance que que podés llegar a tener son generalmente bueno eso supuestos problemas entonces mejor esperar ver que realmente sucedan y arreglar eso yo voy a buscar esa cita porque habitualmente digo eso yo no me preocupo por la performance hasta que tengo el problema típico problema que dice yo tengo millones de transacciones 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 bancarias para una cuenta a lo largo del año y bueno llega un punto que esa lista se puede hacer demasiado larga y si encima está mal implementada puede haber un problema de performance bueno ahí lo que hacemos es a fin de año balanceamos todo nos quedamos con un movimiento y guardamos el resto como histórico por ejemplo es una típica manera de resolver ese tipo de problemas pero en definitiva la respuesta de Hernán es la que yo la que yo considero correcta no preocuparse por la performance hasta que realmente tengas el problema y cuando tengas el problema correr el profiler y que te diga dónde está el problema ahí lo que yo agregaría es no es que no hay que preocuparse siempre hay que estar atento pero lo que sí seguramente no te va a generar problemas de performance es un if o un call y en qué sentido para mí hay que estar atento en lo que comentaba recién de que si estás recorriendo una lista bueno no la recorras 10 veces para no sé por algún motivo X recorrerla una sola vez trata de buscar o implementar algoritmos de orden constante o de orden lineal no de orden cuadrático o exponencial que ahí es donde generalmente están los mayores problemas de performance pero bueno también estamos generalizando mucho puede haber otros motivos bueno no sé si hay alguna otra pregunta o si hacemos el double dispatch no veo ninguna manito así que sí hacemos double dispatch y le paso la pelota Hernán ah pero si es el dispatch yo te la devuelvo entonces si te devuelvemos el resultado si Hernán va a hacer el sorteo prometido ok bueno bueno lo que vamos a sortear dejo de compartir pantalla dale dale ahí que empiezo a compartir yo ah si lo podemos ver dale perfecto este bueno lo que tengo acá bueno antes de nada a ver si se puede agrandar esto un poco eh tengo acá la lista de las personas que se inscribieron por eso les habíamos pedido que se inscriban eh para poder hacer el sorteo el sorteo uy perdón esto no debería aparecer no quería que aparezca esto ahí está el sorteo eh eh es de dos eh entradas podríamos decir dos entradas gratis para el curso de diseño 1 donde se ven estas cosas más en profundidad con más tiempo y otras cosas más por supuesto que que máximo va a encarar eh dos entradas gratis entonces y dos al 50% y ¿cómo voy a hacer el sorteo? eh bueno hay 70 inscriptos hay un poco menos eh eh participando pero bueno eh lo que lo que voy a hacer es utilizar el famoso random purtor de 1 a 70 este y el número que salga eh vamos a buscar acá en el número de fila quién es y bueno ese será el ganador si es que está ah mira acá estoy yo y yo no voy a participar no así que sacante así que me borro qué lástima bueno este va a ser 1 a 69 entonces bien eh entonces bueno vamos a hacer el sorteo el primer chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-ganador es el número 23 y el número 23 es Pablo Lucero bueno Pablo felicitaciones es un amigo de la casa estás ¿no Pablo? yo te vi a ver Sí, acá está Pablo, no sé si querés hablar o no Bueno, felicitaciones Unas palabras, por favor Estoy emocionado de estar en ese tipo de cosas Bueno, algo que estamos ofreciendo también es poder intercambiar el valor de la entrada por su correspondiente peso en oro pero bueno, no sé cuándo tendremos la posibilidad de obtener oro así que me parece que es mejor que en todo caso tomes el curso Sí, sí El segundo, vamos a sortear la segunda entrada gratis y ahora el ganador es el 64 Vamos a ver quién es el 64 64 es Rodrigo Jacknick Yo no lo vi Sí, acá estoy ¿Estás? ¡Ah! ¡Felicitaciones! Gracias Felicitaciones Rodrigo Algo que me olvidé de decir es que nosotros vamos a poner en contacto con ustedes para, bueno, llevar adelante la registración y todo eso Y por supuesto, si no pueden participar, lo pueden donar a cualquier persona que ustedes consideren que les gustaría hacer el curso Bueno, nos quedan dos Entonces, a ver los... ¡Uy! ¿Qué hice? Modifiqué esto, ¿no? ¿Los platillos, Máximo? ¿Los preparaste? Chin, 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 ahora es para el 50%, ¿no? Para el 50%? Exactamente El número 4 El número 4 es Diego Correa ¿Está Diego Correa? Diego, yo no lo veo No, no está Lástima Pasamos al siguiente Pero voy a marcar acá Para estar seguro de que no Este... 19 Veníamos bien 19 Es Néstor Néstor Walpa Si estás Así que, bueno, no sé si lo querés hacer o no Bueno, vos lo vas a hacer al curso Sí, yo lo voy a hacer Bueno, lo que podemos hacer es Si querés, sorteamos de vuelta O si conocés a alguien, se la podés donar Como vos quieras No, no, sorteale de vuelta No conozco a nadie que quiera ahora... Bueno, entonces, muchas gracias Vamos a sortearlo de vuelta El 22 El 22 es Matías Trípode Bueno, Matías Buenas, Buenas Sortealo otra vez ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí Igual la voy a asistir al curso, ¿eh? No, bueno, pero por eso Pagás el 50% No, no, pero dale ¿Hay algún otro pide Que quiera Que quiera acceder al descuento? Bueno, bueno, muchas gracias Bueno, mucha generosidad Un abonado de la casa Así que muchas gracias Este... 28 28 sería Mario Román No sé si estás, Mario Me parece que no Bueno, qué lástima Vamos al siguiente El 32 Es Nelson González Nelson Ah, qué lástima Ahí está ¿Estás? Sí Nelson Estoy, estoy Dice Ahí dice que estoy Ah, no lo vi No lo vi Está apareció Escribe un chat Ah, bueno, perfecto Nelson Maravilloso 50% Ahí está Este... Y nos queda la última La última por 50% también Chantarán, chantarán No se hace la ruedita No se hace Yo tampoco 65% 65% Este... Mauricio Elif ¿Estás, Mauricio? Hola, hola, sí Estoy acá Muy bien, Mauricio Bueno, felicitaciones Este... Bueno Este es el resultado del sorteo Entonces los ganadores son Pablo Lucero al 100% Rodrigo Jack Nick al 100% Mauricio Elif Al 50% Y Nelson González Al 50% Así que, bueno Este... Muchas gracias por Por haber participado Matías, vos tenés la mano levantada No sé si querés comentar algo No, sí Si Máximo puede hacer un poco de De marketing De venta del curso Objetivos y eso ¿Hacerlo acá? Sí, yo qué sé Sí, para eso es esto Sí, mirá Nuestros cursos son cursos Principalmente conceptuales Si bien son fuertemente prácticos ¿Está bien? Nosotros somos Estamos convencidos Digamos de que la manera De aprender a programar Es programando No hay otra alternativa Pero en este primer curso De diseño avanzado Con objetos Lo primero que hacemos es Definir el paradigma de objetos Con un enfoque absolutamente puro ¿Sí? Que es el que Hernán y yo Compartimos y aprendimos Y que Lo que tiene de bueno Es que Armar Un pensamiento Con un enfoque puro Permite Construir buenos programas Independientemente De la tecnología Que te tengo que usar Es decir Yo hoy usé Java A mí personalmente No es mi lenguaje Ni mucho menos Pero yo no puedo Echarle la culpa a Java Si mi programa es malo Los programas malos Los hacen malos programadores Los programas buenos Los hacen buenos programadores Entonces el objetivo Del curso es eso Aprender a programar Con objetos Independientemente De la tecnología Y después sí Cuando te tenés que meter En la tecnología Y la hibridez de Java O de Python O de lo que fuera Que no te permite Aplicar exactamente O estrictamente Ese pensamiento Bueno Uno le busca La vuelta tecnológica Para que el diseño Sea lo mejor posible Así que vamos a estar Básicamente haciendo eso Ese es el objetivo Principal Creo Hernán Que No sé Si El no Por ahí Agregar Que Se van a ver Un par de Técnicas interesantes Como esta De reemplazar If por polimorfismo La de Sacar código repetido Y Algunos patrones básicos Bueno Por supuesto El double dispatch Pero también El object recursion Y el state Y el null object El null object Son digamos Como patrones básicos Sobre los cuales Después Se montan La mayoría De los patrones Principalmente El double dispatch El object recursion Por ejemplo Si no recuerdo mal Roberto había comentado Que el visitor Era un Digamos Tiene que ver con el Double dispatch Y tal cual El visitor surge de Hacer una generalización Del double dispatch Por medio de Object recursion Así que bueno Es la verdad Muy interesante Lo que si quiero aclarar Que no es Objetivo del curso Hablar de patrones De diseño Si Ah Los patrones Para eso está El de objeto 2 Exactamente Los patrones de diseño Que aparecen En el primer curso Aparecen porque aparecen Digamos Pero no es el objetivo Discutir El tema de patrones De diseño Sino que para eso Está el avanzado 2 Bueno No sé si alguien Sí Mauricio Perdón Necesitamos Bueno Lo siento Lo siento por vos Pero se puede Se puede Se puede El curso está preparado Para Java Czar PHP Python Ruby Smalltalk En un momento También Javascript 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 Así que Si no hay ningún problema No hay ningún problema Mauricio Los ejercicios Están también Para PHP Ok Bueno Bueno Máximo No sé si querés Cerrar Entonces Simplemente agradecerles La compañía Espero que se lleven Algún mensaje positivo Respecto de La programación De estos objetos Que lo hayan pasado bien Sobre todo Que es un poco El objetivo De estos encuentros Y no Para mí fue un placer Estar con ustedes Así que Muchas gracias Bueno Muchas gracias Muy bueno Hasta luego Entonces Muchas gracias Muchas gracias Muy bueno Gracias Adiós Hasta luego Bueno Bueno Este No te olvides de